El verdadero progreso se logra cuidando lo construido por las generaciones precedentes, ampliando lo existente y corrigiendo y mejorando lo que sea necesario, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán el próximo 26 de septiembre, informó el principal portavoz del gobierno de Tokio, Yoshihide Suga. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostuvo que México se convertirá en una potencia económica y en un ejemplo de desarrollo y bienestar en el mundo, al destacar las diferentes cortinas para el impulso económico y al empleo que se establecerán desde el sur hasta el norte del país. La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección de la alcaldía de Coyoacán, en la que resultó ganador Manuel Negrete de la coalición por la Ciudad de México al frente, al determinar que en las pasadas elecciones hubo falta de equidad, por lo que existió violencia política de género en contra de la excandidata de Morena, María Rojo. A pesar de su costo de $35.499, el iPhone XS Max de 512 GB se agotó en tiendas de México, tan solo unas horas después de que una sucursal de Apple ubicada en la capital abriera sus puertas. La UEFA avaló oficialmente las solicitudes y expedientes presentados por las candidaturas de Alemania y Turquía para organizar la Eurocopa de 2024. La legendaria banda de rock, Kiss, anunció su retiro de los escenarios con el tour mundial One Last Kiss, End of the Road, una gira mundial con la cual dará el último adiós a sus fanáticos después de 45 años de carrera musical. Notimex. Comunicación global.